Luego de que el presidente Juan Orlando Hernández se religiera en su cargo en muchos, se despertó el gusanito de la reelección. Y en varias instituciones como el Ministerio Público, el Congreso Nacional hoy sus funcionarios ejercen un segundo mandato. Lo mismo ocurre en el Colegio Médico de Honduras. Pero ahora, el turno llegó al presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Juan Carlos Icafi, quien buscará representar el sector empresarial dos años más tras buscar la reelección. El COEP ha agarrado una beligerancia importante dentro de la vida nacional. Tenemos el apoyo del, creo, por no decir el 100% de las gremiales que apoyan nuestra reelección y vamos por la reelección. Definitivamente ya están las metas, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre venta, la ley del monotributo, una nueva ley de contratación del Estado y resolverles a las gremiales y al sector privado distorsiones económicas que se dan para cuando ellas necesitan exportar o necesitan competir con los países vecinos. El presidente Icafi cumple sus dos años de mandato en marzo del presente año. Ahí deberá ser ratificado o en su defecto relevado por las nuevas autoridades, aunque según empresarios se debe de continuar en su cargo, ya que ha obtenido importantes logros. Definitivamente que la labor de don Juan Carlos Icafi al frente del COEP ha sido muy buena, es muy visionario, es un liderazgo muy diferente a lo que normalmente estábamos acostumbrados. Nosotros queremos que siga él, es nuestra apuesta para este año y esperamos que marque un nuevo lineamiento. Recordemos que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada es una pieza fundamental en el estira y encoge que hay de las políticas públicas y el sector privado. Al menos dos empresarios de la zona norte se perfilan para aspirar también a dicha presidencia, pero según sus miembros, quien llegue debe de representarlos y velar por los intereses de los empresarios y no intereses personales. Si Juan Carlos tiende con el beneplácito de las diferentes asociaciones, pues va a seguir con el cargo. Así que realmente porque no veamos a alguien más ahorita con intenciones en ese sentido. Pero son unas cuestiones que realmente o uno o el otro, con tal que venga a defender, y librarse de las acciones de gobierno para poder tener independencia, de buscar soluciones y bienestar al coema, apoyo a la inversión, a proteger lo que realmente tenemos la estructura industrial y todo eso. Sin venir a beneficiar a los grandotes, sino que beneficiar a todos los emprendedores de los diferentes sectores para que realmente la regla es clara y poder además defendernos contra las acciones propias del Estado que a veces se vuelve en el mayor obstáculo para el desarrollo empresarial en Honduras. Según el presidente, Juan Carlos Sicafi cuenta con el respaldo del 100% de los sectores en miembros del COET. Con las imágenes de Luis Zelaya, Alex Cáceres Sable, como habla Televisión Digital.